¿Qué onda morros? Yo soy NekoDi y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Si solo eso fue a tu un amor de verano, si solo eso fue a tu un amor en vano. Chali, ya me agüité. ¿Qué? ¿Que ya está grabando? Les dije que no quería que me pasara lo del video anterior. Bueno, en este video hablaremos sobre el verano, una estación climática realmente difícil en el mundo de Don't Start Together. Sin más preámbulos por el momento, ¡comencemos! La estación de verano tiene una duración aproximada de 15 días y puede llegar a variar un poco. Luego, igualmente, puedes cambiar la duración de la configuración en las especificaciones del mundo antes de comenzar el nuevo servidor. Porque recuerden que una vez creado el mundo, no podrás modificar ninguna de ellas. Durante el verano, la mayoría de las criaturas están activas. Los días son realmente largos y la temperatura ambiental se incrementa bastante. Tanta que no tendrás que preocuparte por congelarte mientras dure la estación. También, los cultivos de semillas podrán crecer, pero si no se mantienen frescos se marchitarán y se secarán debido a las altas temperaturas. Y al cosechar solo obtendrás una hierba cortada como resultado final. Puedes mantenerlos frescos usando un lanzador automático de hielo, los cuales también son conocidos como frigomáticos. Tienen un costo de 2 engranes, 15 hielos y 2 artilugios eléctricos. Coloca el lanzador de hielo y alrededor de él, dentro de su rango, pon todas y cada uno de tus cultivos. Durante el verano, debido a la elevada temperatura y resequedad del ambiente, se generan inicios de incendios durante el día en cualquier lugar dentro de la pantalla del jugador. Los inicios de incendio también pueden ser extintos si construyes un frigomático. O también puedes usar globos de agua para poder extinguirlos, los cuales puedes crearlos usando 2 bolsas de mosquito y un hielo. Dándote un total de 4 globos de agua. Durante los ataques de sabuesos, ocasionalmente saldrán sabuesos rojos. Los cuales al matarlos crearán incendios pequeños que si no se controlan podrían quemar toda tu base. Recomiendo crear un área para los ataques de sabuesos en donde tengas un frigomático preparado para extinguir esos incendios. El reto de la estación es principalmente evitar los incendios espontáneos y evitar que tu temperatura corporal se eleve demasiado. Ya que si tu temperatura sube por encima de los 60 grados aproximadamente, empezarás a perder puntos de salud por insolación. Para detener el decremento de puntos de salud es necesario reducir tu temperatura corporal. La manera más sencilla y factible es la creación de fogatas u hogueras endotérmicas. Puedes crear una fogata endotérmica en la pestaña de iluminación, con 2 de salitre y 3 de hierba cortada. Necesitas una máquina de ciencia para crear un prototipo. También puedes crear una hoguera endotérmica. Puedes crearla con 2 de salitre, 4 de piedra cortada y 2 artilugios eléctricos. Para crear su prototipo es necesario tener un motor de alquimia. Si tienes frigomáticos, asegúrate de poner todas tus fogatas fuera de su rango, pues apagarán todo indicio de fuego, tanto de las hogueras normales como de las endotérmicas. Aparte de estar cerca de las fogatas endotérmicas, puedes meter una piedra térmica en un refrigerador y después de un tiempo ponerla en tu inventario. Esto también reducirá tu temperatura corporal y evitará que por un tiempo tu temperatura aumente. Una estrategia realmente factible es tener tu base o mudarte al desierto del oasis para pasar el verano, debido a que en ese desierto durante el verano habrá una tormenta de arena, la cual evitará que aparezcan los inicios de incendios espontáneos, pero también reducirá tu velocidad de movimiento y visibilidad si no posees las gafas de desierto. Para obtener las gafas de desierto es necesario ponerte a pescar en el oasis y obtener un paquete arrugado. Al abrirlo tendrás un 17.4% de probabilidad de obtener el plano azul de gafas de moda o de las gafas del desierto. Necesitas una pepita de oro y una colita de cerdo para crear las gafas de moda. Y unas gafas de moda y una colita de cerdo para crear las gafas de desierto. Parece un tanto complicado, pero al equipar las gafas podrás estar en la tormenta de arena sin perder visibilidad o velocidad de movimiento. Y por último, pero no menos importante, el boss de la estación de verano. Tiene por nombre la hormiga león, aparece solo en verano y en el desierto del oasis. Lo característico del boss es que si no ofreces tributo en determinado tiempo, seleccionará a un jugador aleatoriamente en cualquier lugar donde se encuentre y hará una especie de cráter, los cuales destruirán cualquier estructura que esté en esa posición y no podrás construir en ese lugar por un tiempo. El tributo que puedes ofrecer a la hormiga león son normalmente piedras, pero también puedes ofrecerle alguno de los objetos que le puedes dar al rey cerdo. Con esto terminamos el video guía para conocer la estación de verano. Muchas gracias a todos por ver, como siempre nos vemos en el siguiente video y recuerden, no mueran de hambre. Bye bye. Chau.